Porque esto es África ¡Apágalo otro! ¡Apágalo! Está bien, no canto más, gente Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en YouTube Y como todos los días te damos la bienvenida a esta serie de videos Donde te dejamos al detalle todo lo que tenés que saber Acerca de las 32 selecciones que van a disputar la Copa del Mundo Todos los días, durante 32 días estamos Publicando los datos más relevantes de cada selección Para que vivas la previa del Mundial con todo Traigan puertas, gente, que manijas sobran Todo, todo, viste Todo va, eh Manos, todo, viste Vamos, vamos Y ahí podemos Porque esto es Buen Día, Qatar Sin duda Senegal está viviendo un 2022 histórico Los Leones de Teranga lograron el primer título de su historia al ganar la Copa Africana de Naciones en febrero Y ahora lograron su tercera clasificación mundialista Superando a otra potencia regional como es Egipto El macho A los dirigidos por Aliu Cissé Que no solo por resultados sino también por nombres en el plantel como Sadio Mané Como Edward Mendy Como Kaliu Kulibaly Parecen la gran potencia de África en este momento Solo que le falta confirmar a su generación de oro con un gran Mundial Como en Corea, Japón Por allí en el 2002 Tuvieron un papel inolvidable Derrotando a Francia en el partido inaugural Y llegando a cuartos de final Repetir esa tarea Quizás en este momento no sea algo tan descabellado Esta cosa es real, hijo El conjunto senegalés viene de clasificarse al Mundial En la primera posición del grupo H de las eliminatorias africanas Con cuatro partidos ganados y uno empatado En tanto, en la Copa Africana de Naciones se consagró campeona por penales frente a Egipto Nombre, unos genios Sadio Mané, sin dudas, es la figura de Senegal para el Mundial 2022 Él es un futbolista de 30 años que se desempeña en el Bayern Múnich Y sus anteriores clubes fueron Liverpool, Southampton, el Red Bull Salzburgo, el Mets y el Generation Foot Mira ese potencial La unidad trae la victoria, eso repite como un mantra el entrenador Cicel Mi mente es superior a la de los demás Tete Senegalés, uno de los africanos que van a estar al mando del combinado nacional de Senegal en Qatar Logró generar un convencimiento impresionante en los jugadores que va desde dentro hacia afuera del campo ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide Y además, el buen funcionamiento colectivo fue el que consiguió que varios futbolistas no representen a otro país E incluso pudo captar a franceses para que se pusieran la casaca de los leones de Teranga en este Mundial 2022 Un alma por un alma Está claro que en el conjunto africano predomina el biotipo de un jugador físico Y la mayoría de los posibles convocados están en Inglaterra y en Francia Tienen buen dominio de balón y velocidad y además de un gran cambio de ritmo Apogado el táctico en su tierra Cicel suele jugar con un 4-2-3-1 Que se puede transformar en un 4-3-3 Cuando obviamente va al ataque En el que el medio apunta a veces busca un poco más atrás Conectar con el balón Y se siente cómodo jugando de contragolpe Y buscan transiciones veloces y aprovechan muy bien la velocidad de sus laterales ¡Corre perra, corre! Senegal no es el típico equipo africano de otros tiempos Tiene un once en el que se destacan varias figuras del fútbol europeo Como ya habíamos mencionado Eduard Mendy Elegido como mejor arquero en la temporada pasada Va a ser el guardabayas Yusuf Zabali Pape Abouz y C Calidúculo y Balí El capitán Y Sal y Usis Forman la línea de 4 ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no Como recambios están Abdú Diallo Y el defensor del Milan nacido en Francia Fode Balou Touré En el centro del campo juega con línea de 3 o 2 volantes de marca Y 3 adelante según como se ven los partidos Bounazar Napalis Mendy E Idrissa Gana Gouye El para qué cosa de quién Suelen ser los volantes Pero aquí es donde tiene más alternativas Y se con Cheikyu Konaté Del Crystal Palace Y la joven promesa del Tottenham Pape Matar Zarr Son buenas posibilidades Al igual que Pape Gouye Y en el ataque sin duda están los líderes del equipo Boula Ye Día Ismael Yassar Y Sayo Amane El ídolo nacional Otros delanteros que pelearán por un lugar Podrían ser Aviv Diallo Y Keitat Diallo Senegal Compartirá el grupo A Con Qatar Ecuador Y Países Bajos Su participación comenzará el 21 de noviembre Arribando a la cita en Qatar Para intentar dar el golpe ¿Y qué te parece a vos? ¿Podrá Senegal Sorprender Y pasar a segunda ronda? ¿Llegará A cuartos de final? ¿Como lo hizo en aquel año 2002? Con honor Hasta el final Dejamelo ahí En la caja de comentarios Y no olvides suscribirte Y darle like ¿Yo qué chingados? ¿De pintado o qué? Y te esperamos mañana En un próximo video Comentándote Acerca De una nueva selección ¡Qué buen servicio! Te mando un abrazo gigante Y te esperamos mañana Faltan Treinta días Para el mundial ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!